Miles de reporteros se encargan día tras día de transmitirte a ti, espectador que me estás viendo, toda la información. Pero ¿qué pasa cuando la cámara se apaga? ¿Qué pasa con el reportero? ¿Cuál es su vida? Hoy he querido hablar con Carmen Millán, reportera de Informativos Telecinco y Noticias 4. Carmen Millán, también el Guardia Civil que de momento sigue en libertad. No han pasado ni 24 horas desde que salía en libertad, tras 4 horas de vistilla y esta mañana ha vuelto a recorrer... Carmen Millán, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Los hechos ocurrieron en este centro deportivo. El entrenador, tal y como redacta la sentencia el tribunal, Sevilla, Carmen Millán. Y el primero en pasar el control de firmas ha sido Guerrero sobre las 9 de la mañana. Bueno, a mí me gustaría saber quién es Carmen Millán. ¿Dónde nace Carmen Millán? ¿Por qué es Carmen Millán periodista? Pues mira, yo soy de un pueblo, de la iglesia que pertenece a Sevilla, está como entre las orillas de Cádiz y Sevilla. Allí nací yo, allí vive toda mi familia. Y decidí estudiar periodismo porque desde pequeña siempre he querido saberlo todo, conocerlo todo y sobre todo darle voz a aquella gente que no la tiene. Y yo desde pequeña tenía un profe en el cole que teníamos un estudio de radio y a mí me llevaba ahí a contar cuentos. ¿Cuál es la trayectoria que ha seguido Carmen hasta verla hoy en los directos de TV5 o de 4? Pues mira, yo desde muy pequeña siempre he estado en la radio de mi pueblo, que es COPE, es como un regional. Empecé ahí, luego estuve en la tele del Sevilla y en el periódico del Sevilla y luego directamente fui a hacer prácticas y aquí me quedé. Parece que no ha sido largo pero realmente a mí me ha costado muchísimo llegar aquí aunque no lo parezca. Carmen, ¿es bonito el mundo del periodismo? ¿Te llena? Pues sí, pero a veces también es muy frustrante. A mí me llena muchísimo, aunque sí que es verdad que a mí me encanta la política y me gusta mucho más ese bando. ¿Has tenido alguna vez la situación de un enfrentamiento entre tu pensamiento, lo que tienes que contar, una situación que hayas tenido que vivir, que te haya afectado a ti personalmente? Yo siempre distingo entre la objetividad y la neutralidad. Yo intento ser neutral, contar lo que veo, contar lo que sé e independientemente de lo que yo opino respecto al tema. Hay muchas ciudadanas en las que lo pasamos muy mal, pero yo nunca he tenido ese problema de lo que soy con lo que cuento, no. Es mi profesión y yo lo intento contar lo más claro que puedo y contar lo que yo veo, la verdad. A mí me gustaría saber si tú tienes algún ritual, por así decirlo, antes de entrar en directo. ¿Te pones nerviosa? ¿Te sigues poniendo nerviosa? Yo soy muy supersticiosa, pero desde levantarme con la alarma a una hora exacta, a las 8 y 4 minutos, o sea, soy muy supersticiosa. Y luego, por ejemplo, llevo este amuleto que me lo compré con mi madre, con mi primer sueldo y esto que me lo regaló una amiga. Entonces el ancla siempre lo llevo detrás y el amuleto siempre delante. Y me pongo nerviosa antes de los directos y además es una sensación que no se puede explicar y que solo lo conoce quien lo vive. Es como un nudo en el estómago que de repente cuando tú ya empiezas a hablar y estás escuchando el paso, se deshace y es como a disfrutar. ¿Qué consejo le darías a un futuro profesional que va a ser tu compañero? Pues yo le diría primero que no haga caso a la gente que cree que es imposible llegar porque no es verdad. O sea, todo el que quiera lo va a conseguir y va a llegar y tardará más o tardará menos, pero yo no le quitaría la ilusión a nadie. Porque a mí en su momento me la quitaron y de nada sirvió. Y sobre todo el esfuerzo y la constancia. Y creo que es más importante la actitud que las habilidades. Porque las habilidades es algo que se va cogiendo con el tiempo, con la práctica, con la oportunidad. Pero la actitud pues la tienes o no la tienes. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de abandonar, de tomarte tu tiempo, un descanso para...? Afortunadamente no. Y digo afortunadamente no porque habrá circunstancias en la vida de cada uno que probablemente le dé por abandonar. Pero a mí no. A mí no. Y espero que no me llegue. Porque yo soy tan feliz, tan feliz con lo que hago, con mi trabajo, conociendo historias. Disfruto tanto que no me gustaría abandonar. Cuando terminé mi entrevista con Carmen, lo primero que me dije fue Ojalá algún día tenga la misma admiración que ella tiene por su profesión. Con cada palabra, con cada gesto, veía más claro en sus ojos su pasión y su entrega por este mundo. Es por eso que creo que hacen falta más personas como Carmen. Trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Sí. Bien. Gracias.